Los dos hijos de Antonio Fernández Morales, Constantino y Antonio, y su nieta Adriana, se reencuentran con su pasado tras recuperar los restos de su padre y abuelo el pasado 9 de octubre en Villanueva de Valdueza. Un hecho que ha sido posible gracias a la acción de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y por el empeño y tesón de Adriana Fernández. Al principio, durante muchos años pensé que se trataba de un crimen común, pero cuando me enteré, después de varias averiguaciones que mi abuelo podía haber sido víctima de un crimen de lesa humanidad, ahí empezó una lucha para buscar justicia, tanto por él, primeramente, como por todos los que han muerto por un régimen de terror como fue el franquismo. Con la recepción de los restos exhumados de Antonio Fernández en un sencillo acto celebrado en San Esteban de Valdueza, sus hijos y nieta concluyen un capítulo de la historia familiar que estaba por resolver y que se abrió hace 75 años. Por lo que viví en la exhumación, es como que en el pueblo una conciencia colectiva y pude conocer más de la historia de mi abuelo, cosa que ni mi papá sabía, porque cuando lo mataron él era muy pequeño. Entonces, pude hablar con mucha gente que me contó muchas cosas de él y eso me ayuda a reencontrarme con mi propia historia también. Así que gracias a Dios, pienso que, por suerte, hemos conseguido lo que uno siempre dice, que la familia viva o muerta está. Uno está muy lejos, mucho no puede, pero para nosotros es un adiciente decir, bueno, ahora sabemos que mi papá está en el cementerio. Aunque a lo mejor no lo vemos nunca más, pero por lo menos tenemos ese pensamiento de que ahora sí va a descansar bien porque está en el cementerio. Y por eso es lo que les digo, que nos quedó, es la tranquilidad esa, que gozamos de esa tranquilidad. Y nos gusta eso, porque hay muchos que dicen que tanto tiempo así, pero cada cual lo mira a su manera. Nosotros, mi papá, el padre, el padre nuestro de los dos, estaban en una tierra tirada. En vez de ahora no, ahora ya va a estar en un cementerio como Dios madre. Por eso es la tranquilidad nuestra. Constantino y Antonio sabían perfectamente dónde fue asesinado su padre, ya que en aquel tiempo cultivaban esa parcela de tierra. Quedaron huérfanos con 16 y 17 años y tuvieron que emigrar a Argentina, donde fueron acogidos por una tía. Aparte creo que también, si su padre no hubiera sido asesinado, ellos hubieran tenido su vida acá y no hubieran tenido que emigrar a Argentina. Al quedar huérfanos no les quedó otra posibilidad. Pero la historia de Antonio Fernández no finaliza aquí. Su familia está dispuesta a proseguir con su lucha hasta que el Estado español reconozca el crimen que se cometió hace 75 años en Villanueva de Valdueza. Desde Argentina se presentó una querella. Estamos con el principio de justicia universal. Bueno, queremos que el Estado español también reconozca estos crímenes que son de lesa humanidad. Y quizás en mi país, por las organizaciones de derechos humanos, que realmente han tenido un papel muy importante en la sociedad, hay una conciencia muy fuerte de lo que son estos crímenes. Y bueno, desde allá vamos a seguir luchando y vamos a seguir pidiendo justicia, tanto por mi abuelo como por todos. Y por cierto, tiene que ser otra vez el movimiento civil el que tiene que dar solución a una familia cuando el Estado pasa totalmente de ellos. No les ha dado una solución. Este caso está denunciado en Argentina. El Estado español dice que está investigando. Bueno, pues todavía no tenemos una respuesta del Ministerio de Justicia después de la exhumación que hemos hecho y de esta entrega de restos. Para la AMH, de nuestra asociación, es un orgullo ayudar a reparar el daño provocado por quienes querían forzar una sociedad a su medida utilizando la violencia. Buscasteis en el diccionario la palabra culpable y decidisteis no soportar el peso de la vergüenza. Disfrazasteis de mentira la palabra transición y las víctimas se reflejaban en espejos de injusticias. Has dejado para siempre aquella tumba tan fría. Estoy pensando en un hombre que 24 años tenía. Era feliz en su casa con lo poco que tenía. Estamos Estabas en el balcón contemplando aquel fácil victorio cuando te dijeron baja unos centí y pocos años como un perrito judías. Aquellos canallas con sed de venganza no pensaron todo lo que dejabas tu esposa y tus dos hijos que en sendas cunas dormían cual Cristo con Sinaí que subieron ese día sin importarles a nadie si tus hijos comerían. Hoy tu nieta Adriana ha cumplido su objetivo que tus huesos descanse con tu hermano primitivo. Gracias. Hay algo que siempre dije y lo vuelvo a repetir. yo llevaba en mi corazón el grito de mi abuelo yo empecé a trabajar por los derechos humanos en mi país sin tener ninguna familia o amigo desaparecido hasta que me di cuenta de que en mi propia familia había un represalio yo creo que él me guió yo creo que él me guió para pedir justicia primero por la gente de mi país y después pedir justicia por él y poder sacarlo de ese lugar donde estaba yo quiero agradecerle mucho a mi papá porque es mi ejemplo es el ejemplo más grande que tengo y él siempre me hablaba de su papá y me mostraba el lugar donde estaba yo miraba esa foto y yo decía yo lo voy a sacar de ahí yo lo voy a sacar y acá está así que yo les quiero agradecer a todos y acá hay unas flores que me dio que me dio que me inviten yo se las quiero poner en nombre y decirle a mi abuelo que yo heredé sus ideales yo tengo muy firmes sus ideales y yo voy a seguir luchando por más verdad por más justicia por más memoria y por todos por los que han muerto como él por él tanto acá en España como en Argentina yo creo que va a ser el mejor homenaje que como neta le puedo hacer muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos